¡Hola! Soy Ali, el asesor técnico de Alicorp. El día de hoy aprenderemos junto a Clintex los beneficios de trabajar con detergente líquido y detergente en polvo. Quédate con nosotros y aprende a diferenciar las ventajas de cada uno de ellos y sus fortalezas según el tipo de lavado en tu lavandería. Introducción El detergente en polvo de pH alcalino, gracias a su poder de abrasión, es una herramienta adecuada para suciedad pesada, por lo que se recomienda su uso en prendas de suciedad intensa, suciedad compleja, ropa blanca y de color. Mientras que el detergente líquido es una alternativa adecuada para las prendas delicadas, ya que contiene pH menos alcalino, es decir, su composición le permite ser más amigable con las prendas durante el lavado. Ideal para el lavado de Prendas delicadas, ropa blanca y de color, y zapatillas gamusadas. Ambos presentan buen rendimiento, pero debemos tener en cuenta las diferencias que presentan en su dosificación. Para el detergente en polvo se recomienda utilizar de 3 a 5 gramos por litro de agua, y para el detergente líquido, 100 mililitros por cada 10.5 kilogramos de ropa. Presentaciones En cuanto a las presentaciones, el detergente en polvo Quita Pro de Clindex viene en sacos de 14 kilogramos, fáciles de almacenar por medio del apilado. Mientras que el nuevo detergente líquido Quita Pro viene en la presentación de bidón de 5 galones, igualmente fácil de almacenar en despensas por su aspecto compacto embotellado. Beneficios adicionales El detergente en polvo Quita Pro posee Activo biodegradable, que ayuda a que el detergente se degrade fácilmente luego de su uso y es ecoamigable con el planeta. Abrillantador óptico, el cual brinda un mejor acabado a las prendas, haciéndolas ver impecables y brillantes. Y enzimas, que ayudan a limpiar manchas específicas de manera eficaz como manchas de suciedad, pasto, polvo, proteínas, salsas, entre otras. Por otro lado, el detergente líquido Quita Pro posee Activo biodegradable Además, es práctico, ya que su presentación facilita la dosificación del producto. De gran rendimiento por su carácter viscoso y sus compuestos hacen que se disuelva rápidamente, logrando una penetración suave en las fibras de la ropa y evitando dañar tu máquina, ya que no genera obstrucciones en tus equipos. Ahora que conoces los beneficios de cada tipo de detergente, te invitamos a usarlos correctamente para especializar tu negocio. Recuerda que con Clintex puedes seguir aprendiendo de este y muchos más procesos. Para mayor información sobre capacitaciones de asesorías, visita nuestra página www.clintex.com.pe Clintex, el mejor aliado en lavado para tu negocio. Clintex, el mejor aliado en lavado para tu negocio.